Feliz cumpleaños Ricardo Alvarado por su noche en el cumpleaños. Espero que tuvieras un buen tiempo con tus amigos y familia. Espero que tuvieras una buena partida. Gracias por ver todos mis videos. Seriosamente. Espero que te guste este video. Vamos al video. No. No, acá. Ahí arriba no? Esta es la ultima. De esta zona. No mordes. Es todo loco. Sí. Se suenan como madera, no? Pero hay en ti, no? Sí. Vente. ¿Estás por ahí a huevo? Sí. ¿Ves que es lo peor? No importa. Ves, ¿qué es? ¿Qué cosa? Qué puto señoras, eh? Nada. Me estresa a nadie, güey. ¿Eh? Es que es dormido. Cabas. Para irnos. Y. Está bien. ¿Estás a mí? Te aguanto ¿No? ¿Sobre? ¿Qué va arriba, no? ¿Qué va arriba, no? ¿Qué va arriba? Ya estamos a nada Ya estamos a nada Ya estamos a nada Ya estamos a nada Ahora con esto que aquí Y tu mano vas a agarrarte acá Aquí, mira Acá Arriba, arriba A ver A ver No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Número 1 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo